Fiscalía puso al descubierto a la banda de Petro. Ministros y altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron señalados, en plena audiencia por la Fiscalía, de haber participado en una empresa criminal que se encargó de robar multimillonarios recursos y de la Unidad Nacional de Gestión de Fiscalía. El ente acusador señaló a varios ministros y altos funcionarios de la Casa Nariño de conformar una empresa criminal. Luego de varios meses de especulaciones sobre lo que sucedió con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, entre ellos la compra de 40 carotáuques para La Guajira, la Fiscalía imputó al exdirector de S&T a Tormeo López, el exdirector Schneider Pinilla y el contratista visceral Don López Rosero como responsables, según el ente investigador, de cinco delitos, concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La investigación de la Fiscalía confirmó que tantos ministros, exministros, funcionarios del gobierno y particulares, habrían tenido algo que ver con este escándalo de corrupción. Concretamente lo que encontró el ente investigador es que Homero López y Schneider Pinilla, entre otros funcionarios tanto de la Unidad como de otras entidades, además de contratistas, aprovecharon de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el gobierno nacional, para crear una empresa criminal dedicada a direccionar contratos a cambio de coimas. La mayoría de estos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como Pastuza, quien dirige más de 30 empresas de las cuales fueron utilizadas las 5, Brands S.A.S., Infoamericana Rogers S.A.S., Proyectos RML y Charmo S.A.S. Nuevos nombres Además de los nombrados en la Fiscalía, puso de presente que de esa supuesta organización criminal también hicieron parte Pedro Andrés Med, asesor público de la Unidad Nacional para la gestión de desastres y rescatos barretos, así como funcionarios de otras entidades estatales con M. César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. En ese contexto, el investigador explicó que encontró irregularidades en vez de un contrato relacionado con la adquisición del carro tanques, lo alquiler y compra y la suscripción de contratos financiados con recursos trabajados de la agencia Nacional de Tierra. Mencionó a cenadores y ministros. Para la Fiscalía, cada persona cumplió un rol específico en la organización. Olmedo López, según el ETA investigador, tenía pleno conocimiento de todos los contratos que se estaban manejando en el día. Por eso, para la Fiscalía, dirigió con S.N. de Pinilla la operación para que éstos fueran entregados a las personas que ellos escogían a cambio de coines. En ese contexto, López habría coordinado la entrega de 3 mil millones a los donces presidente del Senado, Iván Leonida Nami, a través de Sandra Liliana Ortiz y la entrega de 1 mil millones al presidente de la Cámara, Andrés David Calle. Concorde con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González, director del DAFRE. Además de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y una de sus asesoras, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorro, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Oliva, en los cuales estaban integrados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso, Julio Elias Chagui, Guaid Alberto Manzur, Karen Manrique, Liliana Vittal, Julián Feinada, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Galli. Acto seguido, dijo que Schneider Pinilla, además de tener participación en los hechos anteriores, simuló la escogencia aleatoria de las empresas a cotizar, cuyos propietarios eran avisados con anterioridad, incluyendo la coima a pagar. Por su parte, Luis Eduardo López Rosero, contratista y representante delegado de Luquette S.A.S. y quien por intercuesta persona dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas sin Brands S.A.S., Infoamericana Rogers S.A.S., Proyectos RML y Camo S.A.S. Acordo con los medios López y en el definir ya el valor de las coimas a pagar a cambio de la adjudicación de órdenes de proveeduría en cada una de las compañías. Acordo porcentajes económicos a cambio de agilizar órdenes de proveeduría que estaban pendientes para autorizar. Carotanques de la Guajira. Para la Fiscalía, con relación en la adquisición de carotanques y otros elementos, los involucrados se aliaron para entregar nuevos contratos de proveeduría, mediante invitación a las empresas de Luis Eduardo López Rosero, a cambio de un 13% de coimas. Todo estaba coordinado, según el ente investigador, desde antes porque los invitaba a cotizar, la cual incluía el monto o la coima que debían pagar y se los entregaban el mismo día o en los días siguientes. Todos ellos por un valor de 108 mil millones de pesos. En ese contexto, la Fiscalía explicó que Ormeo López acordó con SNETE PINILLA a disponer de 100 mil millones de pesos de la entidad para sus contratos y entregarlos a sus aliados, con lo que se obtendría dinero para cumplir con el compromiso de entregarlo a los congresistas nada en calle y para su propio beneficio. Más irregularidades Pero la Fiscalía encontró más irregularidades. Ormeo López y los demás involucrados también habrían dirigido contratos que estaban destinados para el suministro de 30 carotanques para la temporada de sequía en el departamento de Córdoba. El control de suministro de carotanques para la misma temporada de sequía. El suministro de 5 carotanques en Bolívar por 9 mil millones de pesos. El suministro de 50 carotanques en Bolívar por 9 mil millones de pesos, entre otros. El ente investigador encontró también otros contratos similares. En concreto, gestionó el traslado de 100 mil millones de pesos que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Estados tenía con la Agencia Nacional de Tierras. Y en contraprestación, Olmeo permitió que Luis Carlos Barreto y su jefe político, César Augusto Madriken, direccionarán a empresarios cercanos a la contratación de plantas desalinizadoras, carotanques, pozos subterráneos, entre otros a cambio de coimas. Al que todos se encuentran negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía, ninguna sexto cargo. La audiencia de media de aseguramiento se realizará el próximo 7 de agosto. Gracias por ver el video.